¡Yami! Escaparon. Varios animales incluyendo al famoso Alex de León, el rey de Nueva York. Se escaparon esta noche del zoológico de Central Park para finalmente ser acorralados en la estación y al central. Él fue un gatito muy malo. Tragedia en alta mar. Los protectores de animales que convencieron a los oficiales del zoológico de enviar a los animales a África se sorprendieron al saber que el barco que los transportaba desapareció. Esta noche el fruto de New York y un santo de un con el zoológico de Central Park para llevar la pérdida de sus amados animales. La pregunta que todo el mundo se hace es, ¿dónde están ahora?